La presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental y Acosol, Margarita del SID, el consejero delegado de Acosol, Manuel Cardeña, acompañado por Pablo Mancilla, presidente de la Real Federación de Gol de Andalucía, Josefa García Mestanza, directora de la Cátedra de Gol de la UMA, presentaron el Observatorio de Gol y su informe sobre los beneficios medioambientales, económicos y de ahorro de la utilización del agua reciclada para el riego en los campos de gol de la costa del sol occidental. Bueno, muy buenos días a todos, agradeceros aquí a toda la presencia en esta jornada que queremos hacer de trabajo sobre el agua generada, sobre el riego de campos de gol, sobre los meses que nos esperan, las circunstancias que tenemos que apuntar los próximos meses, y también queríamos aprovechar para comunicaros a todos las conclusiones del informe que ha hecho un observatorio que completamos a principios de año, un informe que se ha hecho en el observatorio del Gol, para intentar dar información sobre los beneficios que tiene el Gol, en nuestra zona, el impacto que tiene, esta primera parte versa sobre el tema del agua generada, de los consumos, también va a haber otra en el próximo año sobre, centrado en las posibilidades y la creación de empleo y riqueza que genera el Gol, también con la vice-deicana de turismo, agradecer a todos los campos de gol que veo, a Turismo Costa del Sol que está aquí con nosotros, también para el observatorio, la Federación Andaluza, la Federación Española también representada por su presidente, la presidenta de la Comunidad, el presidente de la Cosa de la Vita del Cid, y la vice-deicana de la Facultad de Turismo, que ha sido la encargada de realizar este informe. Como bien decía, la mañana tendrá dos fases, la primera fase donde se va a presentar el informe, la conclusión de ese informe, realizada por el observatorio que en el Acosol hemos apoyado e impulsado, y en una segunda tanta, después del casperito, llegaremos con los campos de gol a trabajar en el diseño de los próximos meses, el trabajo que vamos a llevar para garantizar el abastecimiento y el río de los campos de gol en la situación de la que estamos. Sabéis que Acosol, con sus siete decoradoras, tiene capacidad para regar los campos de gol de la Costa del Sol, incluso para poder llegar al baldeo de calles y a las calles de los municipios más comunados y el río de zonas arañadas, que es el objetivo que ha marcado la presidenta, y así, con este objetivo, poder ahorrar también agua de abastecimiento general, tanto de pantalas, de asadoras, como los acuerdos que tenemos con la PISA, que también nos abastece en esta y media zona. Bueno, yo tengo nada más que decir, yo creo que es un día importante para todos, agradecer a la Federación Española, a la Federación Andaluza, a la Asociación de Campos de Gol, a la Facultad de Turismo de Málaga y también a la presidenta Acosol por impulsar este informe, porque creo que va a ser bueno y que hoy iniciamos un sendero que nos va a llegar a informar a toda la ciudadanía de lo importante que es este sector. Yo, sin más, le voy a hacer la palabra al presidente de la Federación Andaluza para que os dirija una palabra. Buenos días a todos, Margarita. Muchas gracias por estar aquí. Josefa, gracias. Manolo, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana en la que presentamos el Observatorio del Golf y los resultados del primer estudio que hace la Cátedra del Golf en el seno del Observatorio del Golf. La Cátedra del Golf nace ahora, hace dos años, con iniciativa común de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y de la Real Federación Andalucía de Golf, con el objetivo de crear un espacio de análisis, debate e investigación sobre los diferentes aspectos de la industria golfística andaluza. La Universidad de Málaga se convirtió así en la primera universidad europea fuera de las islas británicas con una cátedra específica para golf. A su vez, gracias a la iniciativa y a la apuesta decidida de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, iniciamos hoy la andadura del Observatorio del Golf, junto con la Asociación Española de Campos de Golf y la Real Federación Española de Golf. La Costa del Sol, la Costa del Golf, es la zona con mayor concentración de campos de golf de toda la Europa continental y es el primer destino receptor de turistas internacionales de golf a nivel mundial. Somos líderes indiscutibles de turismo de golf. Y para continuar siendo líderes, necesitamos tener datos exactos, actualizados y fiables. Datos económicos, demográficos, turísticos, medioambientales y de cualquier otra índole que afecten o puedan afectar a la industria y al deporte del golf. Y que necesitan conocer cada uno de los agentes de esta industria para adoptar las medidas necesarias. El Observatorio del Golf ha de reunir, bajo un mismo techo, a todos estos agentes para que, con el liderazgo de la Universidad de Málaga y con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, podamos disponer de estos datos, analizarlos y adoptar políticas y guías de actuación. Pero además, y muy importante, lo comentábamos antes, el Observatorio del Golf tiene que servir como herramienta de divulgación dirigida a todos aquellos que no están relacionados con la industria del golf o que creen no estar relacionados con la industria del golf para poder mostrarles que a la sociedad trae importancia de la industria del golf para la economía andaluza y para la economía de la Costa del Sol. La generación de empleo y la generación de riqueza que produce y, entre otras cuestiones, el verdadero impacto ambiental que tienen los campos de golf. Y precisamente para ello, el primer estudio realizado por la Catedral de Golf en el sello de Observatorio no podía ser otro que el caso de la empresa Acosol y el uso de agua reciclada en los campos de golf. Los datos que Josefa García, directora de la Catedral de Golf, va a presentar, vienen a avalar no solo la imagen del golf como el cultivo más rentable en términos de productividad de agua consumida, sino también como sector especialmente comprometido con el medioambiente. No puedo terminar sin agradecer a la Universidad de Málaga su trabajo y dedicación, su colaboración, y a la bancaría de municipios de la Costa del Sol Occidental, y a la Catedral de Golf en el sello de la Catedral de Golf. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Le he preguntado efectivamente al consejero delegado si me tocaba a mí intervenir ahora. Porque, bueno, en primer lugar, me gustaría agradeceros a todos que hayáis tenido hueco y que hayáis encontrado un momento en la agenda para compartir con nosotros el resultado de un trabajo que es importante, importante para la empresa, importante para algunos de los objetivos que nos hemos fijado en esta legislatura y que creo que estamos consiguiendo, porque creo que se vuelve a hablar de golf y se vuelve, sobre todo, ligado a un concepto que es importante para nosotros, que es el del golf y el del agua reciclada. Es importante que esos conceptos vayan juntos, en eso estamos trabajando. Y esto es, la existencia de esta jornada es una de las cosas que teníamos previstas y que creo que va en camino a nuestro esfuerzo a que se asocie en la Costa del Sol estas dos palabras. Evidentemente, eso no se puede hacer si no tenemos socios, que en este caso yo creo que son socios, pero son también cómplices, que es el trabajo que se está haciendo con la Federación Analuza, y lo quiero personalizar en Pablo, pero es en Pablo y en muchas de las personas que estáis aquí, y evidentemente en la Universidad de Málaga y en Josefa, que también nos acompaña, pero que también detrás de ella hay un gran equipo. Y muchos de vosotros que también formáis parte de esta especie de forma de trabajar o de grupo de trabajo para unar conceptos que son importantes para el turismo, para nuestros municipios, evidentemente que son importantes también para nosotros como empresa y como institución pública. ¿Y por qué? Porque yo creo que este año que volvemos a tener esa preocupación que es constante, que es cíclica, que es el tema de la sequía, y que nos encontramos además con que tenemos que abastecer, desde Acosol, tenemos que hacer un abastecimiento de agua de calidad, y nos encontramos que eso conlleva varios retos, ¿no? Tenemos evidentemente encima de la mesa que estamos asistiendo a un cambio climático y que cada día hay más incertidumbres, incertidumbres como los ciclos de sequía, en el que estamos prácticamente y actualmente inmersos en el aumento de la población y, por lo tanto, de las necesidades hídricas, con lo cual se presenta un futuro que tiene que estar basado en la racionalización, en la racionalización, en el ahorro, en la contención del consumo y, sobre todo, en poner en marcha ideas imaginativas como es la reutilización. Esas ideas y el trabajo que hacemos en colaboración con la Federación Andaluza de Golf, con la Universidad de Málaga, es lo que hoy queremos enseñaros y daros, yo os voy a dar simplemente unos cuantos datos que manejamos internamente en la empresa y que yo creo que pueden dimensionar qué es lo que tenemos enfrente y cuál es el futuro y por dónde deben ir los pasos que debemos dar. En 2016 se depuraron prácticamente 50 hectómetros cúbicos de agua en las depuradoras de Acosol y de los cuales se han destinado al riego 6,32 y hoy por hoy sin tener aún los datos de 2017 pensamos que van a estar en unas candidades muy próximas. Con este agua regamos 700 hoyos de golf de toda la comarca. Regamos también Selbu, el Parque Público de La Paloma, el Parque Cementerio de Fuengirola, el Parque Forestal Los Tres Jardines en Marbella o el Hipódromo de Mijas que también se arriba con este agua. Regamos en muchos campos de golf a muchos los veo hoy aquí El Paraíso Atalaya Guadalmina Los Arqueros La Quinta Ligeral Los Naranjos Las Prisas Aloa Dama de Noche Río Real Santa Clara Benavis Golf Los Flamingos La Zagaleta El Campanario Magna Marbella La Resina Doña Julia Cortesín Bahía La Duquesa La Cala La Noria Calanova Miraflores Santana Los Lagos Los Olivos Torrequebrada Cabo Pino Santa María Cerrado del Águila y el Chaparral y estamos hablando con algunos otros campos de golf para de forma inmediata empezar también a regarlos con agua regenerada en esa conciencia de que con esta con esta agua regenerada con su reutilización estamos contribuimos al consumo responsable a hacer frente a riesgos de futuro y sobre todo a aprender a utilizar y a reutilizar el agua de una manera distinta y sobre todo yo creo que alternativa celebramos estas jornadas y esperamos que las nuevas medidas que ya estamos hablando con todos los ayuntamientos de la comarca de utilización y de aprovechar al máximo este agua regenerado se plasmen en muchos convenios en el próximo año y sin más yo le voy a dar la palabra a Josefa para que nos hable de las conclusiones y para que ella también tome la palabra y muchísimas gracias de nuevo a todos por acudir bueno antes de iniciar un esbozo de lo que es el estudio porque el estudio es muy amplio he de agradecer tanto a COSOT a la Bancomunidad y a la Real Federación Andaluza de Gol el apoyo recibido porque sin su apoyo este proyecto no hubiese visto la luz como han indicado las personas que me han precedido en la palabra este proyecto nace como decía Margarita de una complicidad en un objetivo el objetivo era uno básico y es que el agua es un recurso escaso y hay que racionalizar su uso por eso decidimos analizar en este caso concreto los beneficios de la utilización del agua reciclada en el riego de los campos de gol de la costa del sol occidental la metodología que hemos seguido aunque parezca complejo es muy simple y voy a tratar de explicarla para dar una pincelada de los principales resultados que ha llegado a la conclusión lo primero que hemos hecho ha sido caracterizar la zona para caracterizar la zona hemos partido de la cuenca de la cuenca hídrica en este caso las cuencas mediterráneas andaluza hemos analizado su balance hídrico su sistema de explotación eso nos ha dado pie para continuar analizando el encuadre geográfico de los municipios en ese encuadre geográfico de los municipios hemos analizado a través del índice de Nelson la especialización de las actividades económicas e incluso también dentro de la actividad agrícola aquellos aquellos cultivos en los que se han especializado también hemos analizado los campos de gol y cuando hemos analizado los campos de gol hemos utilizado variables económicas ¿qué variables económicas? hemos utilizado por ejemplo el valor añadido bruto hemos analizado el empleo hemos analizado la superficie que tiene hemos analizado el consumo y el tipo de agua consumida hemos analizado la eficiencia del riego ¿eso por qué? pues eso lo hemos estudiado porque nos permite realizar comparaciones con la actividad agrícola y la actividad industrial en la actividad agrícola industrial también se han analizado las variables económicas que anteriormente he dicho el valor añadido bruto y el empleo el consumo de agua y la superficie que tiene esto nos permite realizar un análisis de correlación entre las diferentes actividades pero el estudio no se ha analizado no se ha limitado a realizar un análisis de correlación entre las actividades que se realizan en los municipios sino también se realiza un supuesto de hipótesis que es la utilización del agua reutilizada en la agricultura y para poder realizar un análisis de comparación con lo que se está haciendo ahora luego cuando analizamos los campos de gol vimos que muchos de estos campos están desarrollando actividades asociadas bien sea un modelo turístico hotelero o un modelo turístico residencial pues entonces dijimos bueno vamos a analizar esas actividades a las que están asociadas los campos de gol o bien los campos de gol la actividad de la actividad de los campos pero obviamente van de la mano analizamos también el empleo el consumo de agua la superficie para poder realizar un análisis comparativo con lo que es los campos de gol cuando terminamos esa fase dijimos bueno no nos podemos quedar en analizar la situación actual habrá que realizar previsiones que menos que a 10 años entonces realizamos previsiones a 2027 a 10 años porque son las que realizan respecto a la evolución de los campos y respecto a las actividades asociadas a los campos la que realiza el plan hidrográfico ¿vale? y eso nos permite también realizar un estudio de las actividades que se están realizando ahora con respecto a las que se va a realizar en un futuro bueno el trabajo es muy complejo y entonces lo que voy a ir dando pinceladas de cada una de las cositas que hemos ido realizando por ejemplo la caracterización de la zona como antes dicho analizábamos las cuencas mediterráneas andaluzas analizamos el sistema de explotación nos centramos en el I3 analizamos los recursos que suministran que es 109.000 hectómetros cúbicos por año incluso cuando hablábamos de los recursos hídricos nos limitábamos al agua subterránea y a la escorrentía sino que también analizábamos el agua reutilizada generada por Acosol bueno no me voy a extender mucho caracterizamos los campos y lo caracterizamos en base a la ficha técnica que habíamos realizado de cada uno de los campos analizados se entrevistaron a todos a todos los campos mediante una encuesta que se les envió de la costa del suelo occidental como antes he dicho a través del índice de Nelson nos permitió detectar qué actividades estaban en qué actividades económicas están especializados los 11 municipios además dentro de las actividades de especialización analizamos el tipo de cultivo en el que se centra vimos que había determinados cultivos que eran más predominantes que otros eso nos ha permitido realizar comparaciones por ejemplo para caracterizar los campos de gol seleccionados a través de los indicadores de las variables económicas y de la superficie del consumo de agua decir que el consumo de agua de los campos es distinto en la recogida de la ficha lo primero que constatamos es que el consumo no es igual en todos los campos que el consumo medio por hoy es de 13.863 metros cúbicos año es inferior a lo que establece el plan hidrográfico que la media de personas ocupadas por esta área es de 0.54 hay incluso algunos campos que nos facilitaron la facturación con lo cual nos permitía trabajar con el valor añadido bruto ese valor añadido bruto nos dice que es de 1.467 217 euros el valor añadido bruto de los campos tiene una elevada productividad si analizamos el valor de eso por metro cúbico consumido vemos que la productividad es más alta que la productividad alcanzada por el consumo de agua en la agricultura el sector servicio es el segundo sector con mejor valor añadido bruto dentro de los municipios analizados en general bueno vamos a ir comparándolo con las distintas actividades que se han realizado los principales cultivos que hemos detectado fundamentalmente son frutales subtropicales cítricos frutas y hortalizas cada municipio tiene caracterizada la especialización de la actividad económica y los cultivos en los que se ha especializado cultivos que la verdad requieren mucha agua requieren mucha agua y y esa agua consumida suele ser confírmame es agua subterránea con algún aporte de agua superficial no es agua reutilizable reciclada el municipio que tiene mayor valor añadido bruto y así lo dicen los datos es Marbella Marbella porque tiene un consumo por hectárea muy bajo entonces tiene una alta rentabilidad en cambio en Almádena el valor añadido bruto por metro cúbico es muy bajo porque tiene mucho consumo de agua el nivel medio de empleo por hectárea en agricultura es 0,3 frente al 0,5 de los campos 0,54 Málaga en la provincia andaluza con menor aporte del sector primario en cuanto a valor añadido bruto por provincia y al empleo y luego el peso del sector servicio fundamentalmente consume agua de abastecimiento urbano otro aspecto que se ha analizado por ejemplo es la rentabilidad de utilizar el agua regenerada la utilización del agua regenerada es prácticamente utilizada en casi todos los campos de la costa del sol occidental cuando realizamos la encuesta solamente un 5% de los campos no utilizaban agua regenerada ACOSOL en 2016 suministró 6.188.245 metros cúbicos a 34 campos y además detectamos que la utilización del riego que se utiliza en este caso el riego por aspersión tiene una eficiencia del 85% luego os diré por qué analizamos el tipo de riego la eficiencia en el riego y además les preguntamos que se utilizaban programas informáticos y el 84% de los campos utilizaban programas informáticos para el riego lo cual lo hace más eficiente pero además de utilizar programas informáticos para el riego tienen estaciones meteorológicas en un 66% esto te permite también planificar el riego consiguiendo una mayor eficiencia del agua si calculamos y analizamos el consumo de agua de las actividades hosteleras vinculadas a los campos porque los campos tienen actividades hosteleras normalmente vinculadas a ellos también hemos detectado datos curiosos y es que de los campos que analizamos siete de ellos tenían hoteles asociados hoteles de cuatro y cinco estrellas la media del consumo en eso el consumo de agua en esas explotaciones de 10.304 metros cúbicos año por por hectáreas 5.300 eso viene a suponer que tienen alrededor de las dos hectáreas esos complejos y un comportamiento del consumo estacional lo cual no es de sorprender pero esa es la realidad en cambio si analizamos las actividades asociadas a los campos de gol pero en este caso las actividades relacionadas con el modelo de con el modelo de complejos residenciales nos iban dando resultados también curiosos por ejemplo que el 45% de las viviendas pertenecientes a la costa del sol son de no residentes y solamente el 55% de esas viviendas son de residentes consumo de agua en esto el consumo medio en estos siete campos que se analizaron es de 85.945 metros cúbicos año eso que significa que el consumo de agua asociado a las zonas residenciales es mucho más elevado que el consumo de agua asociado a los complejos hoteleros obviamente es menos que el consumo que se realiza en un campo de gol también es cierto el tipo de agua es diferente pero el consumo es menos en primer lugar estaría en cuanto a consumo de agua la actividad del campo de gol luego los complejos residenciales y luego los complejos hoteleros por lo cual nos podríamos ver en base al consumo de agua si un modelo es más rentable otro respecto a lo que es el consumo de agua luego hay otros datos también curiosos cuando analizamos el comparativo del consumo de agua con la unidad de superficie de riego de los campos y las actividades hoteleras residenciales y es que hay una correlación positiva del 59% entre el consumo de agua de las zonas hoteleras y del riego de los campos de hoy es lógico el hotel está más lleno hay más pero paradójicamente cuando analizamos esas mismas variables en los apartamentos los apartamentos turísticos asociados a esos complejos turísticos asociados vimos que la correlación es del 48% pero inversa inversa cuanto más consumo del campo es porque hay menos gente o porque si hay más gente hay menos consumo esos son los datos que nos han dado en cambio cuando buscamos correlaciones entre el consumo de agua y la agricultura no hay una correlación destacable los datos reseñados luego efectuamos también un análisis del empleo y el consumo de agua en las actividades hoteleras asociadas a esos campos y vimos que el sector hotelero tiene un peso muy elevado que tiene capacidad de arrastre que la ocupación de 0,15 por plaza hotelera que el número de empleados por superficie ocupado de estos complejos de tareas es muy superior al número de empleados en los campos con lo cual cuando analizamos la rentabilidad del agua consumida al tener muchísimos empleados obviamente en los complejos hoteleros es mucho más alto en cambio cuando analizamos bueno en este caso son las previsiones cuando analizamos las previsiones a 2027 en el periodo de 10 años según el plan hidrográfico para 2027 habrá en la costa del sol occidental 66 campos de gol 66 campos de gol eso implica 1.011 hoyos esos 1.011 hoyos según las estimaciones de ellos tienen una demanda hídrica de 19.710.000 metros cúbicos al año y atendiendo también esas predicciones de la evolución de los campos de gol y de las actividades asociadas vemos que sigue estando los campos de gol en primer lugar en cuanto a consumo de agua luego le seguiría el modelo residencial y por último estaría el modelo turístico hotelero a nivel general del análisis de la demanda urbana de agua actual y futura en los municipios vemos que sigue teniendo muchísima importancia en la zona el turismo y las actividades asociadas en este caso la de gol que en todos los municipios realizados se observa una tendencia a comente la población residencial también tenemos que tener en cuenta que se parte de unos niveles muy bajos de población residencial a excepción en este caso de Benajaví y Manilva luego si se analiza la demanda de agua urbana se observa que los municipios de Marbella Mija y Benalmadena aumentarán el consumo de agua eso a 10 años bueno podría seguir diciendo aspectos que se ha analizado comparaciones pero tampoco me quiero extender demasiado para no hacerlo muy pesado voy a resaltar en base a lo que he dicho cuatro o cinco conclusiones principales y queda a vuestra disposición una de las principales conclusiones es que el sector servicio en torno la actividad turística y de Gol es uno de los motores fundamentales de la economía y lo va a seguir siendo en la economía de la costa del sol occidental que el riego de los campos de Gol tiene una productividad muy alta por encima de la productividad del agua utilizada en la agricultura y así lo ponen de manifiesto los datos pero además el Gol tiene una tendencia una dependencia directa del agua eso es innegable pero está tomando medidas que la hacen mucho más eficiente como es el uso del agua regenerada de forma generalizada el tipo de riego que está utilizando que es un riego bastante eficiente los programas informáticos y las estaciones meteorológicas todo esto está ayudando a que esa rentabilidad sea alta y además que los impactos negativos sean ínfimos otros dos aspectos a resaltar es que el modelo turístico hotelero vinculado a los campos de Gol se encuentran directamente ligados a lo que es el elevado porcentaje del uso de los campos de Gol pero por contra el modelo turístico de tipo residencial de los campos de Gol es aproximadamente un 50% no se encuentra directamente relacionado con ese funcionamiento de los campos no digo que no incida pero hay un 50% que no depende de que exista ese campo o no el pronóstico es un mayor consumo de agua relacionada con los avances del modelo turístico residencial también en base a las previsiones que se han realizado y máxime cuando la mayoría de los municipios van a incrementar esas viviendas residenciales como no puedo presentar todo 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 os he puesto el correo de la cátedra para quedar a vuestra disposición para lo que queráis consultar pero antes de finalizar la presentación sí que quería agradecer muchísimo la participación de mi equipo de trabajo que es un equipo maravilloso y sin el cual no hubiese sido posible me gustaría que se levantase Marco Marco es otro profesor de la universidad Ignacio es un colaborador que el que ha llevado toda la parte de encuestación de la ficha técnica y Laura es ambientóloga y es la que ha colaborado también en la redacción del informe gracias bueno pues siguiendo a ver felicitando a todo el equipo y a la vice decana del frente por este magnífico informe que nos va a servir de guía y ya anunciamos que va a haber próximas ediciones de informes parecidos a este basados en otras variables importantes para el cobre de la zona le podéis hacer alguna pregunta si queréis pasamos directamente al café y luego nos quedamos ya en esa jornada de trabajo con los campos de gol para afrontar y anunciar dos diferentes medidas que vamos a tener en marcha así que alguna pregunta o pasamos directamente al café y le preguntáis directamente a la vice decana que es muy accesible por así que el siguiente pasamos al café directamente pues venga vamos a tomar un café muchas gracias gracias